Bienvenido al nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como desactivar en Windows 10 el sonido de las notificaciones, definitivamente, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Windows en su versión 10 permite a sus usuarios cambiar o quitar el sonido de sus notificaciones, bien puedes escoger si todas en general o algunas en específico, esto significa que tienes la opción de desactivar el sonido de inicio de Windows, mensajes, ventanas emergentes y casi cualquier cosa que necesites, como lo es en este caso el sonido de las notificaciones, descubre con nosotros como hacerlo. Desde nuestro escritorio vamos a acceder al menú de configuraciones, para esto apretamos la combinación de teclas Windows más I, cuando nos encontremos en las configuraciones accedemos al apartado de sistema, ahora desde las opciones del costado izquierdo haremos clic en notificaciones y acciones, nos encontraremos en este menú en el que debemos deslizar un poco hacia abajo para ver de mejor manera estas casillas, entre las diferentes opciones se encontrará permitir que las notificaciones reproduzcan sonidos, lo que debemos hacer es desactivar la casilla correspondiente a esta acción haciendo clic en ella, al hacerlo esta se desmarcará quedando solo un recuadro en blanco, otra forma que tenemos para desactivar estas opciones es desde las opciones de sonido, haz clic derecho sobre el icono del altavoz para luego seleccionar la opción sonidos, al abrirse esta ventana nos aseguraremos de encontrarnos en la casilla de sonido, desde acá deslizamos hasta encontrar la opción de notificaciones, al ubicarla seleccionala, luego hacemos clic en el recuadro bajo la opción de sonido, esto abrirá una ventana en la que debemos deslizar hacia arriba, puesto que como primera opción tenemos ninguno, esto quiere decir que las notificaciones no emitirán ninguna clase de sonido cuando aparezca alguna en nuestra pantalla, hecho esto solo queda aplicar los cambios y seguidamente hacer clic en aceptar para cerrar esta ventana, el sonido de las notificaciones debería estar silenciado a partir del momento en el que termine de realizar cualquiera de estos dos procesos. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.